hola amigas y amigos en el vídeo de hoy vamos a ver cómo soldar perfiles delgados a través de cordón continuo vamos a ver varios métodos y técnicas que nos van a servir para poder soldar estos perfiles haciendo cordones continuos ya habíamos visto en vídeos anteriores cómo soldar estos perfiles con técnica de punteo pero esta vez vamos a ver cómo soldarlos a través de un cordón continuo antes de comenzar déjenme por favor mandar un par de saludos el primero es para César Albert quien escribió el siguiente comentario pese a que es un vídeo sobre soldadura noté que desbastas mucho en el trabajo terminado te vas como a dos centímetros por lado cuando debes sólo darle a la unión me parecería importante un vídeo sobre soldadura de dos espesores distintos César Albert tienes toda la razón y tan tienes toda la razón que vamos a hacer un vídeo única exclusivamente tratando el tema de desbaste de materiales para ver cómo darle unos excelentes acabados al material el otro salud es para Joel Giacometti quien me dice lo siguiente un consejo amigo el galvanizado a soldar desprende gases muy tóxicos es bueno usar máscara recomendada para gases nocivos tiene mucha razón eso fue cuando utilizamos la técnica para soldar lámina delgada lámina galvanizada ya en otros vídeos había utilizado la mascarilla sin embargo si es responsabilidad de nosotros los creadores de contenido avisar a quienes nos ven a nuestra audiencia de los dispositivos de seguridad que deben usar y las técnicas para salvaguardar la integridad física bueno dicho esto quiero comentarles también que como se habrán dado cuenta el taller de RAI dejó de existir como canal para dar paso a el RAI soldadura esto es debido a que voy a hacer una serie de canales con diferentes temáticas bien definidas y no mezclar los contenidos entonces el RAI soldadura se va a dedicar única y exclusivamente a la parte de soldadura y vamos a hacer otros canales como son el RAI CNSI mecanismo el RAI torno y fresadora el RAI circuitos impresos el RAI electrónica el RAI inventos el RAI automatización industrial etcétera una serie de canales con temáticas bien definidas pues bien amigos no vamos a perder más tiempo vamos a ver cómo soldar estos perfiles con cordón continuo no se pierdan el vídeo no se vayan vean lo completo y enseguida nos vemos vamos a preparar el material ojo no es sólo limpieza esta es la primera idea que les voy a dar para para poder soldar con cordón continuo para poder soldar con cordón continuo vamos a necesitar usar varios métodos no olviden ya saben sus guantes careta o lentes y eventualmente sus protectores auditivos bueno vamos a hacer dos dos limpiezas digámoslo así vamos a limpiar todo este contorno que es donde vamos a hacer la unión de la soldadura y vamos a hacer una limpieza también en este extremo de aquí para poder conectar la pinza de masa vamos a ver si llega el cable sí entonces vamos a limpiar aquí una sección para poder conectar después la pinza de masa y vamos a limpiar bien toda la orilla y vamos a hacer un ligero desbaste en esta parte de aquí a manera de que quede una pequeña diagonal o pendiente para poder meter ahí el micro alambre entonces vamos a ver cómo cómo desbastarlo les recuerdo que esto no es una no sólo una operación de limpieza sino propia una preparación del material para poder soldar con cordón continuo entonces voy a fijar mi pieza a la mesa y vamos a preparar noten cómo queda ese pequeño bisel aquí ese bisel nos va a ayudar a que el micro alambre penetre bien y necesita menos calor para poder ir fundiendo entonces para eso es necesario este bisel voy a limpiar esta parte de aquí para poder aplicar después la pinza de masa y y Debe tener un ancho suficiente Para que pueda enganchar toda la parte plana de la pinza Vamos a ver, si, ahí es suficiente, ahí engancho bien toda la parte de la pinza Bueno, voy a seguir limpiando todo Voy a terminar de preparar todos los perfiles y enseguida seguimos Ya tenemos listos los perfiles que vamos a soldar Noten como hice pequeños desbastes en las orillas a manera de bisel Que es ahí donde vamos a hacer que el microalambre penetre Y se necesita menos calor para poder hacer la unión Este es un perfil calibre 18 Voy a ponerlo así Ahí está Es un perfil calibre 18 Lo vamos a soldar con un cordón continuo Como notarán, del otro lado limpié un espacio suficiente para poder colocar la pinza de masa Bueno, la siguiente idea que vamos a ver, la idea número 2 Es que vamos a tener que unir los materiales de tal manera que no exista separación entre ellos Si están abiertos, por ejemplo así o así Y el microalambre puede entrar en medio de la abertura Por ejemplo aquí No vamos a poder soldar con cordón continuo Tenemos que tener lo más pegados posibles los dos perfiles Por tanto habría que vigilar bien el corte al momento de cortar el material Y obviamente tener cuidado al momento de hacer los biseles Entonces vamos a colocar los dos perfiles juntos Lo vamos a sujetar con la prensa Y nos vamos a asegurar De que no exista espacio entre ellos Vamos a alinearlos bien Tanto como sea posible Ahí está Recuerden que si el microalambre puede entrar en medio de la unión No se van a poder soldar Bueno, para efectos demostrativos ahí está bien Vamos a probar ahí Bueno, vamos a probar ahí Ahí tenemos ya fijos los dos perfiles Verificamos que el microalambre no puede entrar por medio de la unión Si el microalambre no entra en la unión Quiere decir que hemos cortado correctamente el material Y que lo hemos perfilado correctamente La idea número tres Que vamos a tener en consideración Para soldar perfiles delgados Con la técnica de cordón continuo Es reducir los parámetros que nos indica nuestra máquina O nuestras tablas En un 20% ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente buscamos como siempre en la tabla El renglón columna del material que vamos a soldar Y las condiciones que tenemos En este caso tenemos 18.5 de voltaje Y 100 de velocidad Por cuanto concierne al gas También lo vamos a reducir aproximadamente en un 20% Como podemos ver actualmente tenemos cerca de 30 Entre 25 y 30 Vamos a reducir el gas hasta 20 Que es la reducción del 20% Que habíamos quedado Listo Recuerden que siempre se lee en el centro del balín Y ahí estamos más o menos a 20% Bien, aquí estamos todos nuestros parámetros Como pudimos ver En pantalla pudieron ver también Los parámetros que estoy utilizando La siguiente idea que vamos a tener en cuenta Es la posición De la pinza de masa Tenemos que asegurarnos Que la pinza de masa Toque el material En su parte más ancha Ustedes pueden ver Que esta es la parte de contacto Que tenemos que tener Con la superficie Entonces nuestra pinza La vamos a colocar De tal manera Que haga todo el contacto posible Con la pieza La manera que están viendo En sus pantallas Esto es muy importante Porque el hecho De tener una buena tierra conectada Nos va a permitir Tener una mejor Aportación calorífica Sin dañar el material Y poder hacer nuestro cordón continuo La siguiente idea Que tenemos que tomar en cuenta Para soldar nuestro perfil En una forma continua En cordón continuo La siguiente es la posición De la antorcha Como ustedes saben Siempre tenemos la antorcha En posición Paralela al material Pero la manera correcta De soldar El perfil delgado Para poder hacer Un cordón continuo Es tenerla aproximadamente A 60 grados Con respecto al material El microalambre Debe quedar Unos 60 grados Con respecto al material Entonces Teniendo así la antorcha Levantamos ligeramente Hasta llegar a 60 grados Si la mantuviéramos así Estaríamos en 45 Entonces levantamos Unos 15 grados más Para colocarnos Aproximadamente En 60 grados Y esa es la posición Correcta De soldeo Y vamos a hacer Un ligero ángulo A la derecha Entre unos 10 y 15 grados Manteniéndonos así Esta es la posición Correcta De soldarlo Y nos vamos a ir Siempre sobre La línea de unión El microalambre Tiene que entrar Justo en la posición De los dos biseles La siguiente idea Que vamos a tener En cuenta Es lo siguiente Son trapos mojados Si Así como lo oyen Y por descabellado Que se escuche Son dos trapos mojados Los trapos Van a cumplir Con dos funciones La primera Es absorber calor Del material Y la segunda Nos van a ayudar A guiarnos Con el reflejo Del arco Para podernos Ir derechos Esta técnica Me la enseñó Un amigo A quien le mando Un saludo A Horacio Gracias por tu Por tu ayuda Esto lo vamos A poner así Y de esa manera Nos va a ayudar A enfriar el material Va a absorber Algo de calor No se va a calentar Tanto el material Y vamos a poder Soldar de manera Continua Y también Nos va a ayudar A mantener La línea Porque el reflejo Nos va a permitir Guiarnos Para poder irnos Derecho Con la soldadura Derecho 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 ¡Suscríbete! 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 Pues bien amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado el video, recuerden que la técnica del trapo mojado sirve no solo para absorber el calor que se va generando en la pieza, sino también para proteger de las proyecciones que va generando la soldadura al momento de hacer el cordón, espero que les sea de utilidad, no olviden suscribirse al canal si es que todavía no lo hacen, recuerden darle click aquí y nos vemos en el siguiente vídeo donde vamos a empezar con algunas técnicas de un curso muy sencillo sobre cómo soldar con el electrodo, hasta la próxima chao